Yo aquí con nuestros tubitos En la calle trazamos nombres, crecimos sobre el concreto Vino el tiempo y robó nuestro aliento Nos caemos, nos levantamos, luego dudamos del cuento En el barrio sea trasero y callado, el pedo es violento Se sabe quién es el león, quién es llena, quién es demonio y quién es santo Este gimnasio creo porque no había una zona así en la colonia Donde los chavos se pudieran ejercitar Teníamos que salir lejos a otro tipo de gimnasios urbanos Y aquí no había un lugar para ejercitarnos No existía un lugar así aquí en la colonia de Praderas Entonces aquí era un lugar abandonado Yo antes de que nada tuve un accidente, caí en la depresión Me aventaba mi chela, las drogas para salir de la realidad Y amortiguar este dolor que es perder una pierna Empecé a hacer ejercicio, me empecé a enfocar en ejercicio Empecé a dar cuenta que podía hacer más cosas Estando discapacitado, más cosas que personas normales Entonces aquí era un lugar abandonado, una barranca No era nada de lo que ven ahorita Estaba lleno de paz, árboles, caballos, perros, gatos Todo animal es muerto o no Y es una barranca todavía, bueno es una coladera Entonces yo solo me aferré, tuve una visión y dije Pues aquí voy a poner un gimnasio Y toda la gente se reía ¿Por qué si va a hacer un gimnasio? Sí, y la gente no sabe usar los tubos ni las barras No existe eso aquí Entonces comencé empezando con unas paralelas ¿Y cómo se usa eso? ¿Cómo se usa el otro? Y les empezaba a enseñar y la banda se empezaba a animar Pero yo les decía aquí no van a fumar, no se van a drogar cabrón Y decía aquí vamos a echarle ganas Y empezamos a comprar nuestros aparados en la chatarra Porque salía caro comprarlos en las herrerías Entonces fuimos a la herrería, íbamos con mi hermano a la chatarra Me gustaba andar de fiesta en fiesta, me lamentaba pisteando Todo trabajaba y todo lo que ganaba era para irme de fiesta De parranda, de tomar y eso Y ser una persona muy violenta Yo sufrí mucho de bullying en la escuela Y eso ya sabes que los chavos se hacen violentos a raíz de eso Tienes que empezar a defenderte Entonces así crecí con la violencia Y me gustaba andar pegándole a la banda Agrediendo a las personas física y verbalmente Estaba discapacitado Entonces mi hija le daba como que sentimiento verme en la escuela Porque era el único papá en muletas sin pierna ¿Así me entiendes? Entonces mi hija se veía si puedes papi, si puedes Se sentía como que mal Yo iba a su kinder y así Luego ya no quería que fuera sin papá Está malo, está malo Y pues yo me sentía bien mal Dije chale, avergüenzo a mi hija Le doy vergüenza a mi hija A lo mejor ni le daba vergüenza sino sentimiento Pero yo pensaba Te empiezas a escarbar el cerebro Y decía chino Le doy pena a mi hija Tengo que hacer algo También por eso surgió el gimnasio Varios factores Entonces empecé a crear esto Y a aferrarme a tener un buen cuerpo Y a verme pues bien A verme Y ahorita mi hija está bien feliz Ahorita me dice Yo siempre quise tener un papá famoso Si, neta Imagínate de caer Y ahorita verme Pues me siento chingón Si me entiendes No, son un chingo de factores Es una historia larga De puras tragedias Pero gracias a estas tragedias Si vences esas tragedias Todo eso Hombre Te haces una persona Super poderosa mentalmente Ya nada te puede destruir Porque ya el daño ya está Tú ya sabes cómo Mi frase antes era Desde la cima del éxito Esa era mi frase No éramos ni famosos Ni nada Yo nomás ponía mis fotos Desde la cima del éxito Porque éramos felices Porque yo veía A la persona exitosa Que era rica Actores Así que no Estos son el éxito Ya ves El éxito que han logrado Y yo dije Chale a poco Nada más los actores Los que tienen dinero Son exitosos No pues también El éxito de una persona Que ayuda a los demás Vale ¿No? Entonces se fue forjando Así de repente Cámara pues es sin miedo Al éxito Ya nos venían a grabar Y estás en las cámaras Y empezábamos Y sin miedo al éxito Y sin miedo al éxito Y esa frase me llevó A hablar con el presidente Hasta con el presidente No se discrimina A nadie aquí Yo cuando entran aquí Yo cuando entran aquí No los ando preguntando Yo tú que te dedicas A que esto Yo nomás les digo Me sabes Porque no saben hacer ejercicio Puedo jalar contigo Pues sí carnal Aquí es una familia Se les invita un trago de agua Se les valora Es que tú tienes que valorar La gente no la puede discriminar Porque si llega alguien Y lo empiezas a atacar ¿Qué va a pasar? Pues va a sacar las uñas ¿Sí me entiendes? Pero si al contrario Lo tratas con respeto Pásate hermano Que estás en tu casa Hay gente que lo tratas con respeto Hasta se sienten Porque nunca han sentido el respeto O se sienten atacados Dicen Este güey ¿Qué no? Pero no es neta Ya cuando ven Mira Todos llegaron Con la defensiva Hasta yo Todos los tratas con respeto Y acá Y les gusta el ambiente aquí Es familia Sí es un templo Se sienten felices Son bienvenidos Es que aquí no se les discrimina Se les trata con respeto Como son seres humanos Pues también su vida vale ¿No? No nomás la persona que es exitosa Pues es la que tiene dinero en él También la que sale adelante El siete El ocho El nueve El cincuenta ¡Uh! El tres cien frícol Vanta para desmadrar al cien Y así con este video No los puedo motivar A hacer ejercicio Y ya la letra Me retiro Me retiro de la barra ¡Va! Casi trayectoria Otro piso En bronca sangre Sigo buscando victorias Estoy sobrio Y dejar drogas No fue fácil para mí Las dejé Recaí Me morí Reviví Volví a vivir Gracias a un nuevo suspiro Del hilo Si miro el chilo Del ritmo que me revivió Fue el rap Que palpito en mi corazón Boom bang Con razón No encontró otra pasión Mejor que el realizar hip hop Y dije No pues yo quiero Mejor ser recordado O sea que A que te olviden por culero Que te recuerden por chido Si me entiendes Yo tenía que dejar un recuerdo Bien Remendar Enmendar Todo lo malo que había hecho Innovadores Productivos Y competitivos Rasgos instintivos De los habitantes De Naucalpan de Juárez Siembla el corazón De Naucalpan Siembla el corazón De Naucalpan Oh my god Buenas noches Caballeros De Naucalpan De Naucalpan Compa someone Enmend